Así está destruyendo el gobierno de Gustavo Petro a las EPS. El presidente saliente de la NIR, Mauricio Santamaría, aseguró que decir que el Ministerio de Salud y la Ares están al día en el giro de los recursos es impreciso, debido a que hay un faltante de al menos 2,5 billones en giro de los presupuestos máximos. La dispensadora farmacéutica Cruz Verde informó que, desde el 15 de noviembre de 2023, dejará de suministrar medicamentos que no estén en el Plan de Beneficios en Salud a los usuarios de la EPS Sanitas, esto principalmente porque le adeuda 400 mil millones de pesos. No obstante, según el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, esto no se puede entender, ya que, según indicó en rueda de prensa, el Gobierno Nacional le ha girado 8 billones a la entidad promotora de salud, lo que para el presidente de esta, Juan Pablo Rueda, no son recursos suficientes. La situación es tan crítica que la Contraloría General de la República declaró el conflicto como de impacto nacional para verificar qué sucedió con las reservas técnicas que la EPS Sanitas debió haber constituido para pagar el pago de proveedores y prestadores de servicios médicos. La misma ha tenido diferentes reacciones, entre ellas, la del presidente Gustavo Petro, que cuestionó ¿por qué tienen deudas si se les gira a tiempo? Ante esto, el presidente saliente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, Mauricio Santamaría, hizo un análisis sobre lo que está sucediendo. De acuerdo con el experto, toda la culpa es del Gobierno. Según él, lo que está haciendo éste, a través del Ministerio de Salud, con el sector salud, especialmente con las EPS, es muy desconcertante y atenta de manera directa contra el bienestar, la salud y la vida de los colombianos. Esto literalmente es un tema de vida o muerte. En vez de atender una crisis que es real y evidente, salen los altos funcionarios a ocuperar y regañar a todo el mundo, como si fueran emperadores castigando unos vasallos que se atrevieron a contradecirlo, señaló en el medio X. De acuerdo con Santamaría, economista y ex ministro de Protección Social, en medio de todos los giros y regaños, también fueron evidentes algunas inexactitudes que dijeron a los funcionarios en la rueda de prensa citada por el Ministerio de Salud, en la que se habló de la situación de las EPS. Aseguró que se oyen verdades a medias y argumentos falsos, para depender un cambio radical improvisado. Por eso resaltó las más evidentes, son las siguientes. Se habla mucho de las deudas de las EPS y las IPS y que Sanitas es de los principales deudores. Se usan las cifras de los reportes de las cuentas por cobrar de las EPS, cuando es de conocimiento que esas cifras requieren cautela. El bajo nivel de coincidencia entre las cuentas por cobrar de las EPS y las cuentas por pagar de las EPS ha sido un problema que ha incrementado con el giro directo. Como ejemplo, el ministro Guillermo Jaramillo menciona que Sanitas debe 900 mil millones a hospitales y clínicas, cuando el valor de coincidencia de cartera reportado por el mismo ministerio es de 300 mil millones, circular 030. Decir que el ministerio y la ADRES Administradora de los Recursos del Sistema General de Salud Social en Salud están al día en el giro de los recursos es, por decirlo menos, impreciso. Hay un factante de al menos 2,5 billones en giro de los presupuestos máximos, que son los recursos con los que se financian los servicios y medicamentos fuera del PBS, que es precisamente lo que alega Cruz Verde que le deben. De esos 2,5 billones, cerca de medio billón corresponde a Sanitas. Valga decir que el financiamiento de servicios fuera del PBS por ley es responsabilidad exclusiva del gobierno. De hecho, el ministro reconoce que lo corriente se ha girado con retrasos de giro el juez pasado, pero que hay una deuda de 800 mil millones por concepto de ajustes de los PM de 2022. 90 mil millones de Sanitas. Las cuentas que ya se reconocieron en el acuerdo de punto final no corresponden a las que mencionan las EPS. Esos recursos tienen una línea presupuestal específica en las ADRES que cuentan con una apropiación no ejecutada en 2023 de 250 mil millones. El ministro mezcla con sectos. El ministro hace una mención vaga a la integración vertical, como si esta no tuviera en la ley un tope del 30%. Decir entonces que Sanitas desviar los recursos a sus IPS es conjetura. A todo esto subele que la chambona del SOAP, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, le quitó un billón al sistema y que los recursos unidad de pago por capitación UPC no se ajustaron a la inflación. El apretón al sistema, especialmente a las EPS, es demasiado fuerte y ya la pita se empezó a reventar. Según el presidente de la NIS, Mauricio Santamaría, la rueda de prensa para tratar un serio problema de recursos que afecta a los pacientes, terminó en un discurso para defender la reforma a la salud. Recordó que hace un año la entonces ministra Carolina Corcho le dijo a un medio que había que visibilizar la crisis para que la gente entendiera la necesidad de la reforma. Es decir, ella aceptaba que la gente no quería la reforma y había que hacer que la quisieran. Así fueran las malas. Exactamente es lo que están haciendo. Lo malo es que apuesta en los pacientes de enfermedades complejas y crónicas, concluyó el presidente de la NIS.